Muy buenas noches amigos de Televisión Comunitaria, aquí estamos en el Colegio Umbrales donde está nuestro estudio, este estudio Alberto Vilanova para poder ponernos en contacto con ustedes todas las semanas y compartir las cosas que pasan acá junto a nuestro director, el señor Lorenzo Kelly donde estamos en TeleDigital, Canal 8, Televisión Comunitaria de Chipoleti Comenzamos con la información y una buena noticia para los habitantes de Las Perlas ya que a partir de ahora podrán regularizar su situación dominial es un paso histórico hacia la regularización de las tierras que habitan y que fue dado por los pobladores de Rincón de Las Perlas gracias al acuerdo alcanzado por el municipio chipoleño y la empresa forestadora Limay son ahora más de 2.000 familias que podrán acceder a la titularidad de los terrenos que habitan hace muchos ya, de más de 30 años que allí están instalados pero ahora podrán ser los titulares de sus terrenos y hoy lo que estamos haciendo es que la familia transmita, transfiera gratuitamente y sin costo a todos los vecinos de Las Perlas la propiedad de donde están viviendo y esto no es menor porque nos permite hacia el futuro generar la posibilidad de que Las Perlas sea municipio, sea comuna como nosotros pensamos siempre le permite a los vecinos empezar a tramitar sus servicios le va a permitir a los vecinos tener un acta de posesión, un título de propiedad un boleto de compra-venta, cosas que hasta ahora no se han dado en nada ¿Cómo se va a conformar esta comisión? Hay una comisión de 6 personas que está conformada por la familia que son los propietarios de las tierras, por el municipio por la Comisión Nacional de Tierra y por los vecinos y entre las 6 personas, con los equipos técnicos que por supuesto se van a necesitar se va a ir llevando adelante todo este proceso es un proceso que va a llevar su tiempo hay que pensar que hay que adaptar a la urbanización los lugares donde está viviendo la gente en algunos lugares estamos en un área de inundable en otros lugares estamos en cañadones aluvionales con la problemática de inundación que podamos tener todo este proceso es un proceso que va a llevar su tiempo ¿Esta comisión va a trabajar en el proceso de planificación urbana del lugar? Esta comisión es la que va a resolver el ordenamiento urbano de la ciudad paralelamente el municipio tiene un compromiso con la familia y con las perlas de que en 90 días va a elevar al Consejo Deliberante la ordenanza de uso del suelo del rincón de las perlas ustedes saben que acá no hay ordenanza de uso del suelo no está regulado cuáles son las actividades que se pueden desarrollar cuáles actividades no se pueden desarrollar en qué lugares hay viviendas, en qué lugares hay empresas, industrias este proceso es el compromiso que nosotros hemos asumido como municipio hoy ¿El segundo paso es la municipalización? Esto va a llevar a la municipalización es impensado que hoy una población de 12.000 habitantes limítrofe, con un puente, con idiosincrasia propia no sea municipio en Río Negro lo fue Dinahuapi que no es ni comparable en nada con lo que es Las Perlas hoy yo creo que tarde o temprano las autoridades provinciales van a tener que convencerse de que la verdadera solución también para Las Perlas es que sea municipio Este es un hecho que tiene pocos antecedentes en el país y es muy grande porque uno puede normalizar 3 manzanas, 4 manzanas uno puede normalizar 500 habitantes, 600 habitantes no 12.000 no, no 12.000 pero aparte de 12.000 viviendo permanentemente fíjense que ya Las Perlas tienen un ómnibus ya Las Perlas tienen taxis ya Las Perlas tienen bomberos voluntarios ya Las Perlas tienen protector de animales ya Las Perlas tienen barrios organizados tiene centros de la tercera edad hay que ampliar la escuela, hay que darle la salud que necesita es decir, estamos hablando de una cosa ya que es una ciudad que es una ciudad y que tarde o temprano vamos a resolver ¿Siente que la comunidad va a acompañar todo este proceso? Bueno, esperemos que a partir de hoy sí, que se nota acá un descreimiento muy importante de la gente son muchos años sin soluciones muchos años de ida y vuelta entonces es lógico que la gente descrea creo que a partir de hoy con el documento la familia, el municipio, el Estado Nacional los vecinos organizados me parece que es la manera de también que ellos crean Bueno, a ver, ya estamos firmados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!